El premio por los palos huevos Vienen corriendo los participantes de la décima prueba del programa del premio por los palos huevos. Asume la vanguardia el 2, 3, me explico, Pequeña ventaja sobre el 1, Don Julio, y el 4, y el 5, perdón, Cosechador, que insiste en busca de la punta, cierra la marcha del 3, Romaguer. Mitad de la recta opuesta con lucha en la delantera, 1, Don Julio. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, Cosechador, a dos cuerpos y medio, el 2, 3, me explico, cierra la marcha del 3, Romaguer. Mitad de codo, el 1, Don Julio, estira ventaja sobre el 5, Cosechador, abierto, carga por el tercer lugar, el 2, 3, me explico. Últimos 200 metros de la prueba, el 1, Don Julio, estira ventaja sobre el 5, Cosechador, abierto, carga, el 2, me explico. Tres cuartos metros y con el 1, Don Julio, con ventajas apreciables sobre el 5, Cosechador, y cruzador épico. Tres cuartos metros y con el 1, Don Julio, estira ventaja sobre el 5, Cosechador, y cruzador, Tres cuartos metros y con el 3, Cosechador, y cruzador, a dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Cosechador 따라 sonaria sobre el 5, Cosechador, empresas del 10, Gracias.